Comparando ahora mis años de muso, cantaba guinaldo, bailaba sabroso Eran otros tiempos, no se si mejores, pero el aguinaldo causaba furor Cuando se acercaba el mes de diciembre, ya la gente estaba pendiente y alegre De hacer nacimientos con bellos pesebres, es la tradición que ahora se pierde Mis años de aguinaldo, largo patinar, era en este mes la cosa ideal Y allá en los caobos, lugar favorito, para el patinaje de grandes y chicos Había ventorrillos en todo aquel parque, venta de guayoyo, también chocolate Y arepitas dulces con queso y anís, muy abombaditas hechas con maíz Había ventorrillos en todo aquel parque, venta de guayoyo, también chocolate Y arepitas dulces con queso y anís, muy abombaditas hechas con maíz Caracas, no mueras, vive por favor, sigue tus costumbres y tu tradición No te olvides nunca que eres para mí, porque sin Caracas no puedo vivir Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición